Bajo el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida y Santísima Virgen María, en este nuevo día que me regalas, me postro ante ti con el corazón lleno de esperanza y fe. Te agradezco por cada nuevo amanecer y por la oportunidad de vivir un día más en tu amor. Hoy te pido que me acompañes en cada momento, que me guíes por el camino de la paz y la bondad. Infúndeme tu sabiduría para que mis decisiones y acciones pueda reflejar los valores que tú me enseñas. Que mi mente y mi corazón estén siempre abiertos a tu voz y que a través de mis palabras y gestos pueda ser un instrumento de tu amor en este mundo. Te ruego que me des la fortaleza para enfrentar los retos del día con valentía y serenidad. Ayúdame a superar mis miedos y dudas y a recordar que siempre estoy bajo tu protección. Que cada paso que dé esté alineado con tu santa voluntad y que en medio de las dificultades se encuentre consuelo en tu presencia. Santísima Virgen María, te confío mis sueños y aspiraciones y cada una de mis preocupaciones. Que este día sea una oportunidad para crecer en amor y servicio hacia el prójimo. Permíteme ser un reflejo de tu luz y un testimonio de tu amor en cada lugar que visite. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.